Pues para entender qué pasa con un campo visual de centro apagado necesitamos conocer el otro tipo de células bipolares que son las células bipolares OFF o células bipolares que se activan en ausencia de luz cuando el centro del campo visual es un centro apagado cuando no hay luz, en ausencia de luz estas células estarán despolarizadas, como sabéis y estarán liberando glutamato la diferencia por tanto estriba en el receptor de glutamato de esta célula bipolar a diferencia de la anterior, esto es un receptor ianotrópico es un canal iónico que se activa por glutamato el glutamato se unirá a este receptor se abrirá el canal iónico y dejará pasar cationes esto va a despolarizar la célula va a provocar la liberación de neurotransmisor y va a despolarizar la célula ganglionar que es una célula de centro apagado es decir, en este caso el potencial de acción se dará en ausencia de luz ¿y qué papel tienen las células horizontales? pues el mismo que en el campo visual de centro encendido en este caso, si la luz incide como he puesto aquí, sobre la periferia si hay luz sobre la periferia estas células estarán hiperpolarizadas aquí estaría hiperpolarizada no liberaría su glutamato y la célula horizontal no respondería en consecuencia por lo tanto, tendríamos aquí una elevada frecuencia en los potenciales de acción en el caso de que la periferia esté también en oscuridad lo vamos a poner aquí en otro color si esta zona de aquí estuviese también en oscuridad no habría contraste todo esto tiene que ver con el contraste del que hablamos antes y es porque al estar en oscuridad esta célula estaría también despolarizada porque está en oscuridad estaría liberando glutamato que estaría activando a esta célula horizontal que liberaría GABA y este neurotransmisor abriría canales de cloro en esta célula al entrar el cloro en esta célula la estaría hiperpolarizando o sea, esta célula que está despolarizada porque está en oscuridad al recibir el cloro está, digamos, menos despolarizada y dejaría de liberar cierta cantidad de neurotransmisores por lo tanto, la frecuencia de los potenciales de acción que antes era máxima pues sería menor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!